Este, ese momento ahí lo está grabado, cómo él se lanza al mar para salvar a una persona. No lo dudó ni un minuto. ¿Qué fue lo que pasó por su mente? ¿Cómo está hoy después de sopesar lo que hizo? Leo Castillo está justamente con el protagonista de esta historia. Leo Castillo. Claro, esto sucedió acá en este Muelle Vergara el día miércoles. Un llamado de urgencia a carabineros de Viña del Mar de la primera comisaría. Y claro, una situación bastante compleja se vio acá. Pero fueron minutos los que se demoraron carabineros. Y acá está con nosotros el cabo segundo Mario Gajardo de la primera comisaría de Viña del Mar primero. Darle la mano, agradecerle porque fue una situación heroica, un gesto heroico. ¿Cómo fue lo que se vio acá? Vamos, en ese momento el día miércoles a las 5 de la tarde. Y por favor aplaudan más fuerte porque un carabinero de Chile hay que aplaudirlo. Bueno, primero que nada, buenos días ahí a los que están en el matinal. Ahí lo están aplaudiendo. De nuevo. Muchas gracias. Se los merecen. Muchas gracias. Héroe, héroe. ¿Se escuchó? ¿Se escuchó? Bueno, fue algo... Sí, se escuchó. Ah, ya. Acá se escucha. Ya. Disculpe, ¿podría sacarse la gorra para ver Mario? Marito, por favor, ¿podría sacarse su gorra para mostrar su rostro ahí? ¿Se podría sacar la gorra? ¿Es posible? No, no es posible. Ah, no es posible. Por un tema de protocolo. Ah, no, es que por qué. La vamos a levantar un poquito para que se... Ahí se le ve más a la carita. Ya. ¿Sí? Se ve sombra ahí. Un poquito más arriba. Es que claro, se ve la sombra a los ojos. Ahí está. Ahí se le ve la sombra. Se ve sombra ahí. Ahí sí. Ahí sí. Se ve como tecnológico. Es que le cuento, Marito. Solamente es porque justamente la gorra le hace sombra, entonces no se alcanza a ver su carita. Pero si no puede, lo entendemos perfectamente, no se preocupe. Sí, porque es algo del uniforme. Del uniforme, lo entendemos. Por favor, Leito, entrevista a Mario, que estamos felices y nos encanta destacar las cosas buenas. Claro. Claro que sí, inmediatamente lo comenzamos a destacar, pero cuéntenos cómo fue esa situación. ¿A qué hora recibieron el llamado? Usted, ¿fueron segundos los que se demoraron en llegar acá al Muelle Vergara? Así fue algo de aproximadamente unos 45 segundos que lo demoramos en llegar acá al sector de Muelle Vergara por un tema de nivel 1-3-3. Por la central de comunicación nosotros concurrimos acá al lugar con la final de que una femenina se había lanzado del sector de Muelle Vergara. Con la final de que va con su vida. ¿Qué pasó por su cabeza en ese momento? ¿Cuándo fue la decisión suya de poder lanzarse al mar para poder salvarla? La señora la vi en primera instancia, me percaté de ella y estaba muy mal. Solamente pedía auxilio y lloraba. Lloraba entonces ahí ya no se me pasó más por la cabeza que ir por ella, ir al rescate de ella y hice lo que más pude por ella. Que fui a buscar en primera instancia un salvavidas que se encontraba ahí aproximadamente unos 6 metros de distancia de ella. Fui por el salvavidas en primera instancia y después me fui con el salvavidas a el lugar donde estaba ella. Fueron segundos bastante tensionantes por así decirlo ¿no? ¿Qué le decía a ella? Ahí en el momento ella me decía que la soltara, quería acabar con su vida, ya no quería seguir y vivir más. Y yo le daba aliento ahí nomás porque ya estaba conmigo, yo era un funcionario de carabinero y que venía la ayuda, la ayuda a lo más aproxito, venía la ayuda. ¿Qué pasó después de esos minutos? Llegó la Armada, fueron trasladados, ¿qué pasó? Cuéntenos. Ahí llegó la personal de la Armada, ahí lo rescataron a los dos y la señora ya se encontraba bastante mal, estaba muy mal ya, ya su ojo ya no lo abría. Entonces yo solamente le daba aliento, le hablaba por su nombre que era de Doris, y ahí no hacía nada más. Bueno, hay que resaltar que se trasladaron obviamente a un centro de urgencia de acá de la quinta región, la señora está estable, aún la siguen monitoreando. ¿De dónde es usted? ¿Es de Santiago, de otra región? ¿Hace cuánto tiempo fue trasladado acá a Viña del Mar? Yo acá soy de la sexta región, oriundo de la comuna de Rengo, y llevo acá en Viña trabajando dos años, cuatro meses, acá en Viña. Es primera vez que le toca una situación así, porque sabemos que carabinero a veces se enfrenta a momentos muy duros, no solamente que tengan que ver con lo del crimen, sino que también con situaciones súper humanas. ¿Es primera vez que usted se enfrenta a alguien que le dice déjame porque me quiero morir? Así es, Torca, es primera vez que me toca salvar una vida, y fue algo muy emocionante para mí, y me siento orgulloso, que ella hasta el momento ya está estable. Igual ayer me pude comunicar con el hospital Gustavo Friken, me dijeron que ella ya estaba fuera de riesgo del hospital. Dígame, y ustedes también, yo sé que reciben entrenamiento para todo, pero también esto tiene que ver con algo súper personal, con algo que a usted también lo mueve, Cabo. O sea, no lo dudó, se lanzó y se mantuvo siempre con ella, hablándole, hablándole, hablándole. ¿Eso es algo que tiene que ver con usted, con sus valores, con su familia? Mire, es algo que sale del corazón nomás, ahí en el momento uno no piensa, yo en el momento no pensé nada, solamente me lancé y fui por ella, que la veía súper mal, y necesitaba ayuda de alguien. Y mi primera opción fue ir por ella, rescatarla, y mantenerme en todo momento ahí a la espera de personal, de la Armada, para ser rescatados ambos. Tuvo que además, tuve que nadar un buen trecho, ahí lo estamos viendo en la imagen, y yo me imagino que esta es agua bastante helada. ¿Qué es lo que usted pensaba también en ese minuto? Porque sacar a alguien del agua es realmente muy difícil. Sí, mire, yo creo que la adrenalina nomás del momento, y yo me lancé, igual nadé como 20 metros aproximadamente, en busca del salvavidas, después la distancia que estaba ahí era unos 5 metros más. Nadó súper rápido, Mario. Y además con ropa mojada, la ropa pesa mucho en el agua. ¿Cuántos grados tienes ya? 15 grados más o menos. Sí, es frío. Frío, claro. Lo bueno que el día estaba despejado. Bueno, cuéntenos, Mario. Igual me saqué mi terciado, que es lo primordial, que no, para ingresar al mar más liviano. Claro. Me saqué los zapatos, chaleco activarla y mi camisa. Mario, ¿desde qué? Los zapatos igual es algo importante. Desde que hiciste el rescate, ¿cuánto se demoró en llegar la lancha? Porque todo ese tiempo tuviste que estar ahí en el marzo. Porque el chat te lo gusté, con más respeto, ¿eh? Sí, pues. Disculpe, Cabo Mario. Buenos días, buenas tardes, Cabo. ¿Con quién tengo gusto? Con Matías. Con Matías. Ah, ya, ya. Matías primero. Listo, te cacharon. Rétemelo más, Cabo Mario. Identifiquenlo rápidamente. Con mucho respeto. Identificable. Dígame, Matías. Bueno, Cabo Mario, la pregunta es la siguiente. Cuando usted hizo el rescate, ¿cuánto tiempo se quedó en el mar hasta que llegó la lancha? Mire, ahí aproximadamente unos 18 a 20 minutos estuve yo ahí con la... A la espera del personal de la hermana. Y esto también baja mucho la temperatura porque debe ser el peligro. En el minuto que llegó y que vio esta situación. Yo ya ahí, no, el cansancio no había, ya, no sé de dónde saqué tanta fuerza que Dios nomás me vivió ahí. ¿Qué le decía en ese... Que les encontraron a ambos un grado de hipotermia, ¿no? Sí, sí, igual yo ya tenía las piernas, ya no las estaba sintiendo, los mismos dedos, los brazos ya que no tenía fuerza. Cabo, ¿y usted qué le decía a esta mujer mientras estaban ahí en esos 20 minutos de espera? ¿Qué le decía yo a ella? Sí. ¿Sí? No, le daba tranquilidad nomás, tranquilidad que estábamos bien los dos. Yo igual me identifique con ella que era funcionario de carabinero, porque igual hacia arriba andaba con una polera. Y que venían por rescate de los dos, pues. Así que, no, yo igual trataba como para atalear, como para salir del lado mío. Y igual ahí yo, el salvavía tenía por los bordes una soga, así entonces ahí yo podía sostenerlo. Cabo Mario, mire, queremos seguir conversando con usted, nos interesa saber qué dijo su familia, me imagino que sintieron un orgullo, también sus colegas carabineros. Pero todo eso a la vuelta de una pequeña pausa comercial. Tenemos compromiso con otros oficiadores y ya volvemos con la imagen en vivo y en directo desde la quinta región. Bueno, hacemos una breve pausa y ya volvemos en vivo y en directo desde Viña del Mar. Aquí es, bienvenidos. Ahí está esta imagen, ¿verdad? Y el acto heroico del cabo Mario, ¿verdad? Mario Gajardo. Leito Castillo está conversando con él y nos estaba contando de cómo vivió, lo difícil que fue también, porque una persona se está tratando de quitar la vida. Y él estuvo 20 minutos con ella, hablándole siempre, diciéndole su nombre, manteniéndola con los ojos abiertos, ¿verdad? Para aguantar hasta que llegara al rescate. Y Cabo, quiero que nos cuente qué pasó en su entorno, porque apareció en todas las noticias, me imagino que sus colegas carabineros lo felicitaron. Cuéntenos de eso. Cuéntenos un poco de eso, y en vivo y en directo estamos viendo lo que son las columnas, la base, tonca de este muelle, el lugar exacto donde fue este rescate. ¿Qué le dijeron? Mire, he recibido hartas felicitaciones por parte de todo mi mando, autoridades, intendente, la gobernadora que me fue a ver ese día al hospital naval, mi general también recibe, mis compañeros, colegas de trabajo, la comisaría que están orgullosos de mí, y mis familiares también, también todos orgullosos de mi mamá. Todos contentos. Mano, todos contentos. Mira, tonca, le dieron permiso de Santiago de poder sacarse la gorra para que le vean la cara a este carabinero, que realmente hay que aplaudirlo, tonca, él te escucha atentamente. Oiga, Cabo, Mario, cuénteme, usted es su mamá, ¿cómo se llama su mamá? ¿Y qué le dijo su mamá? Me llamaba Margarita Muñoz, se llama. ¿Y qué le dijo? Orgullosa de mí, orgullosa de su hijo. ¿Qué le dijo algo? No, siempre sacando la cara por mí, nomás, y orgullosa de todo lo que ha hecho hasta el momento. ¿Usted es soltero o casado? Yo, soltero. ¿Soltero? ¿Con polola? ¿Pero alguien le dijo algo? No, nada. ¿Tú es que le estabas preguntando tú? Sí, pues si tiene polola. ¿Cómo? Si tiene polola. No, no tengo. Ah, bueno. No, no tengo. Entonces le voy a preguntar por la mamá. Oiga, ¿la mamá dónde vive? Mi mamá vive en Rosario, la sexta región, Comuna de Rengo. ¿Y usted es primera generación de carabineros o en su familia había más carabineros? No, yo es el primero, yo soy el único carabinero de la familia, el uniforme. ¿Y usted cuando le dijo a su mamá que quería ser carabinero? ¿Qué le dijo a su mamá? Porque también es un tema familiar, porque su mamá debe también preocuparse todos los días por usted. Así es, todos los días se preocupa por mí, nos comunicamos con mis hermanos familiares y siempre me estuvo apoyando en todo. Siempre me apoyó y hasta el momento orgulloso de mí y feliz. Todos mis hermanos, felices. Tengo, somos nueve hermanos nosotros. ¡Nueve hermanos! ¡Nueve! ¡Nueve! ¡Tremenda familia! ¡Tremenda familia! Oiga, ¿y usted cada cuánto tiempo los ve? Tremenda familia. ¿Y usted el menor? Yo soy... ¿Cómo? Si es el menor y cada cuánto tiempo ve a su familia, a su hermano y a su mamá. Ah, yo soy el menor. ¡Oh! Y a mis familiares, siempre que tengo libre, trato de viajar a mi casa. Oiga, usted, o sea que el conchito, el regalón, se fue de la casa, le dijo, voy a ser carabinero. Regalón, el conchito. O sea que cuando llega a la casa, su mamá lo recibe con la comida que más le gusta. Lo regalonea y... Sí. Todo el rato. Así es. ¿Y cuándo la va a ver la próxima vez? Ya tiene viaje planificado, ¿no? Sí, sí. Ya creo que mañana yo creo que ya van a estar esperando. Ah, mira. Oiga, y usted le quiere aprovechar de mandar... Seguramente su mamá lo debe estar viendo, Cabo Mario. Por si quiere le dir... Lo más probable, lo más probable es que sí. Va a tener un mensaje, aprovecha la televisión. Vamos a darle muchos saludos y besitos. No, es que ya voy a estar por allá luego. Ahí hay mi mamá, mis hermanos que me están viendo. Amigos, colegas y todo. ¿Y que lo espere con qué? Un asadito, va a decir. Ah, un asadito. Qué rico. Oiga, don Mario Bajardo, Cabo Mario Bajardo, le queremos agradecer el contacto. Bueno, estamos muy contentos de que también podamos destacar las cosas lindas y buenas que hace Carabindos todos los días. Y usted aquí a una muestra del trabajo. Sí, destaco toda la labor de todos mis colegas. Pero también destaco yo su calidad como ser humano, que nudo en un minuto y se lanzó al agua y mantuvo a la señora bien durante sus 20-22 a la espera del rescate. A Doris. Un abrazo para usted, para Doris. Un ánimo también, ojalá que las cosas mejoren para ella también. Y un beso, pues. Sí. Y bueno, muchas gracias a ustedes como canal y a todos aquí los colegas hoy. Bueno, muchas gracias, señor. Permítame estrecharle la mano porque realmente es una acción heroica que sin duda hay que mostrarla, hay que televisarla. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, un abrazo. Nos gusta destacar las cosas buenas.